hola qué tal nuevamente amigos soy tefecochotf1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos el porsche híbrido más deseado está buscando nuevo propietario nunca se matriculó y bueno como sabemos se ofrece sin reserva la subasta hong kong sales de la empresa rm sotvis y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno si alguien perdió la oportunidad de comprar un porsche 911 spider nuevo en el año 1015 ahora poseen otra ocasión ideal y bueno la subasta hong kong sales de sotvis silla ofrece un porsche 9 modelo 918 spider año 1015 con el paquete wayzac y bueno este coche tiene solamente 70 kilómetros en el odómetro y nunca fue matriculado la subasta está abierta ahora y cierra el próximo día 5 de abril y bueno no es bastante frecuente que se que alguien tenga la oportunidad de comprar un hiper coche nuevo de nueve años de existencia bueno pero esta es una de las raras oportunidades y bueno este modelo posee un acabado en plata rodio metalizado sobre cuero negro y bueno el dueño actual lo encargó hace casi una década atrás sin embargo aquella persona nunca lo manejó y ni siquiera se molestó matricularlo para la ciudad y bueno ese es es esencialmente un vehículo nuevo y bueno solamente se fabricaron 918 unidades o sea 918 ejemplares de este increíble modelo y bueno este es el número 513 y bueno aparte de eso se vendieron aproximadamente 300 ejemplares en eeuu y solo 4 fueron entregados en hong kong y bueno ver uno es algo completamente extraño y bueno esta unidad se hace mucho más peces no solamente porque es básicamente un modelo nuevo sino que también gracias a su paquete way sack y bueno esta opción de 80 mil dólares incluye posee llantas de magnesio y piezas adicionales hechas con fibra de carbono incluyendo su techo y bueno así como también el alerón posterior y sus espejos laterales o retrovisores espejos retrovisores como quieran decirles bueno el resultado es un coche que tiene como peso alrededor de 40 kilos menos que un 918 spider común y corriente y bueno los registros mantenimiento muestran que la batería alto voltaje fue fue reemplazada por porsche center hong kong en en enero 1024 y bueno se se hizo una prueba de diagnóstico en febrero de este reciente año 1024 y no y no encontraron ninguna falla y bueno los neumáticos son los michelin pilot sport cap 2 originales y se fabricaron en el año 1015 bueno si el nuevo dueño planea conducir este coche se sugiere que se le instale un juego de neumáticos nuevos y bueno fuera fuera de esto este automóvil está listo para funcionar funcionar y bueno el precio estimado antes de esta subasta para este modelo de 1,5 a 2 millones de dólares no es para nada asequible o sea no es barato pero podría ser el mejor ejemplo de los de 918 spider que hoy en día que hoy en día hay bueno y si no puedo tener una asigna una asignación para uno en 2015 te podría hacer la última oportunidad de cualquiera de hacer realidad el sueño de tener un coche nuevo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao